Los avances tecnológicos de las últimas décadas han sido enormes y nos han traído grandes beneficios, pero lamentablemente también trajeron consigo algo que no veíamos venir, la adicción digital. Las nuevas tecnologías están diseñadas específicamente para que las usemos mucho más de lo que incluso nosotros mismos como usuarios consideramos saludable. Estas tecnologías nos hacen adictos y nos hacen perder nuestra autonomía. Además de esto, el 90% de las personas seguimos una filosofía llamada maximalismo digital. La cual se trata de que cada vez que aparece una nueva tecnología, nos aventamos y la utilizamos si tiene un beneficio potencial, aun si no sabemos cuál es ese beneficio que puede traernos. Un ejemplo bastante común de esto es la gente que se registra a LinkedIn esperando conseguir algún negocio o alguna oportunidad profesional, pero lleva dos años en la plataforma y no ha obtenido nada a cambio. Aquí es donde entra el minimalismo digital, que según Cal Newport significa una filosofía del uso de la tecnología por la que concentras el tiempo en línea en una pequeña cantidad de actividades cuidadosamente elegidas y optimizadas que apoyan sólidamente las cosas que más valoras mientras te olvidas encantado de las demás. El minimalismo digital no se trata de regresar a la edad de piedra y dejar de utilizar las tecnologías de la edad moderna, sino se trata de darle un uso consciente a estas nuevas tecnologías al mismo tiempo que mantenemos nuestra autonomía sin ser esclavos de esas tecnologías. Lo principal del minimalismo digital es analizar el costo-beneficio de cada tecnología que utilicemos en nuestras vidas. Mucha gente cree que el minimalismo digital es algo extremo, pero lo realmente extremo es la cantidad de horas que pasa la gente frente a las pantallas. Según Business Insider, los adultos pasan en promedio 10 horas y media frente a las pantallas cada día. Dime si eso no es algo extremo. Por eso es que estoy haciendo esta guía, para enseñarte cómo puedes utilizar la tecnología de manera consciente para aprovechar su utilidad y mantener tu autonomía. Lo primero que debes hacer para convertirte en un minimalista digital es hacer una limpieza digital. Y esta consta de 3 pasos. El primer paso es que reserves un periodo de 30 días durante el cual descansarás de todas las tecnologías opcionales que hay en tu vida. El segundo paso es que durante ese periodo explores y redescubras nuevas actividades y conductas que te resulten satisfactorias y significativas. Y el tercer paso es que al finalizar los 30 días reintroduzcas a tu vida todas esas tecnologías opcionales que valen la pena analizando su costo-beneficio. Veamos en detalle cada uno de estos pasos para que lleves a cabo tu limpieza digital. Paso número 1. Definir las normas de uso de la tecnología. Tenemos dos tipos de tecnologías, las imprescindibles y las opcionales. Las primeras son totalmente necesarias en nuestro día a día para que podamos funcionar con normalidad. En la segunda son aquellas que podemos eliminar sin que afecte el funcionamiento de nuestros días. Este paso se trata de definir cuáles son las tecnologías opcionales y decidir sus reglas de uso. Para esto también tenemos dos reglas diferentes. Están las reglas de todo o nada, que se trata de que puedes o no puedes usar una tecnología. Por ejemplo, nada de redes sociales durante los 30 días de la limpieza digital. Y están las reglas condicionales, que se trata de decidir cómo y cuándo puedes usar cierta tecnología. Por ejemplo, solo puedo ver una hora de Netflix después de las 8 pm. Define una regla para cada tecnología opcional y sé muy claro sobre qué puedes usar y cuándo lo puedes usar. La claridad es clave si quieres tener éxito en tu limpieza digital. Paso número 2. Descansa durante 30 días. Descansar de las tecnologías opcionales durante 30 días es muy importante porque esto te ayuda a darte cuenta de cuáles tecnologías no aportan ningún valor a tu vida. Y de esa manera puedes tomar mejores decisiones sobre qué cosas eliminas y con cuáles te quedas. El objetivo de la limpieza no es hacer un ayuno de dopamina o una desintoxicación digital para que cuando lo termines vuelvas a tus antiguos hábitos. Sino que su objetivo es que logres cambiar tu estilo de vida por uno mejor de forma permanente. Para tener éxito como minimalista digital, tienes que usar este tiempo para descubrir nuevas actividades en las que invertir tu tiempo en lugar de desperdiciarlo frente a una pantalla. De esto hablaremos en la tercera parte de este video. Paso número 3. Reintroducir la tecnología. El objetivo de este paso es que reintegres a tu vida las tecnologías que satisfagan ciertos criterios y que te aporten verdadero valor. Para lograr esto tenemos tres reglas. La primera, la tecnología debe estar al servicio de algo valioso para ti. Por ejemplo, tener un blog en WordPress donde publicas un artículo cada jueves para ayudarles a psicólogos jóvenes a avanzar en su carrera profesional. La segunda regla es que esta tecnología debe ser la mejor opción para cumplir con ese propósito. Siguiendo con el ejemplo del blog, si tu objetivo es ayudar a psicólogos jóvenes, podrías crear contenido en Twitter o Facebook, pero de esa manera no puedes aportarles el suficiente valor. Por esto mismo es que hacer un blog en WordPress es tu mejor opción. Y la tercera regla es que establezcas cómo y cuándo vas a utilizar esta tecnología. Para finalizar con el ejemplo, supongamos que de martes a jueves vas a dedicar tres horas cada tarde, de seis a nueve, para escribir tu próximo artículo. Ahora que ya sabes cómo hacer una limpieza digital y vas a pasar menos tiempo frente a la pantalla, vamos a algunas prácticas en las que puedes invertir tu tiempo. La primera práctica es pasar tiempo a solas. Uno de los problemas más grandes de la tecnología es que nos ha vuelto incapaces de pasar tiempo con nosotros mismos. Como dijo Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre de estar solo y en silencio en una habitación. Necesitamos la soledad para desarrollarnos como seres humanos, ya que no estamos desarrollados para estar conectados constantemente. Por eso es que mi ritual nocturno está diseñado para que pase tiempo a solas. Antes de dormir me siento a escribir en mi journal y a meditar un rato. La soledad tiene el potencial de generar ideas nuevas. Nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y aumenta nuestra cercanía con los demás. La práctica número dos es dar paseos largos. Ya lo dijo Nietzsche, solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. Dar largos paseos te permite avanzar en un problema profesional o reflexionar sobre un aspecto de tu vida que requiera más atención. La clave es salir a pasear sin el teléfono, de ser posible en lugares bonitos, con vegetación y sin demasiado ruido. Salir a caminar me ha ayudado bastante cuando intento hacer un gran cambio en mi vida o cuando estoy en medio de un proceso creativo. Lo más difícil de este hábito es encontrar el tiempo. Así que lo mejor y lo más recomendable es que programes en tu agenda cuándo vas a salir a dar un largo paseo. La tercera y última práctica es que practiques el ocio activo. Según Aristóteles, una vida buena exige actividades que no sirvan para ningún otro propósito que el de experimentar la satisfacción que genera la actividad misma. ¿Quieres tener éxito como minimalista digital? Entonces tienes que transformar lo que haces con tu tiempo libre. El verdadero ocio, llamado ocio activo, requiere esfuerzo y es exigente tanto física como mentalmente. Eso significa que es bueno para tu salud física y mental y lo mejor de todo es que es barato la mayoría de las veces. De hecho, una buena actividad de ocio requiere mucho esfuerzo mental para ser disfrutada. Algunos ejemplos de ocio activo son deporte, arte, nadar en un lago, cortar leña, analizar filosofía y escribir. Ahora que ya sabes cómo ser un minimalista digital, ve este video para que aprendas a ser hiper productivo.